El Navia celebró su segunda velada rojiblanca con una cena baile el pasado martes 30 de abril. En el restaurante blanco de la Colorado en la que se rindió homenaje póstumo a los utilleros Blanca y Agustín. Finalmente una noche emotiva donde no faltaron las risas reencuentros y los recuerdos. ¡Suscríbete al canal! 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 gente que a lo largo de su vida ha empleado su tiempo en dar continuidad al club, darle vida al club, y el año pasado fue a los presidentes que aún estaban con nosotros. Este año nos hemos querido acordar de dos personas que por ley de vida ya no están entre nosotros, pero que dejaron su impronta en el club. Fue un matrimonio que durante muchos, muchos años hicieron que el pardo fuese lo que es, que los jugoristas tuvieran su ropa, que el campo estuviera casi siempre impecable. Ellos son Agustín Sideriz y Blanca Méndez, y si me dejáis, os voy a contar una pequeña historia que más o menos viene a decir así. Prometo no riame mucho. Bueno, cuéntanos que le conocieron que en casa de los Sideriz Méndez, la comida de los domingos apenas dejaba tiempo para la sobremesa. Con el café casi en la boca, Agustín apremiaba a Blanquita. Era día de partido y sus chicos no podían quedarse sin el bollo. Un rato después salían del horno dos largas masas rellenas de chorizo, bacon, jamón y queso que en partidas en raciones disfrutarían de los jugadores tras pasar por la ducha. Era eso sí un premio exclusivo. Hay del que se atreviera a coger un trozo y que no fuera futbolista, porque para Agustín aquellos hombres eran casi como sus segundos hijos, y casi él disfrutaba más llevando esos bollos al pardo que los jugadores saboreándolos. Una tradición gastronómica que se repitió infinidad de veces gracias a la pasión de este matrimonio por el Navia. Una afición que partió de lo que se define como un hombre de club y que acabó atrapando a su mujer. Porque Agustín Sideriz estuvo siempre muy ligado al, junto con el Real Oviedo, equipo de sus amores, donde casi no le faltó labor que realizar o cargo que desempeñar. Aunque si de algo disfruto especialmente, y esto sabe aquí un par de ellos, personas, Melo, Virgi, fue de ejercer como delegado del equipo juvenil que llegó a proclamarse su campeón de Asturias de Copa a comienzos de los décadas de los 80. Incluso además llegó a entrenarles en alguna ocasión. Sentía especial predilección, dicen, por aquel grupo de adolescentes. Además, Agustín fue miembro de la junta directiva de Quinito en la temporada 80-81 y asumió con el paso del tiempo el mantenimiento del campo y el puesto de utillero del primer equipo. Y es que dicen sus más allegados, sus más cercanos, que no sabía vivir sin el Navia. Tanto que una vez jubilado, el parvo casi se convirtió en la primera casa de la pareja. Su día a día se limitaba a comer, echar una pequeña siesta y pasar las tardes en el campo. Más aún los días del partido. Y claro, a Blanquita no le quedaba más remedio que ponerse la bata y acompañar a su marido. Allí en el pardo se repartían las labores. Para ella, la lavandería. Para él, el cuidado del terreno de juego. Mientras Blanquita limpiaba, planchaba, doblaba y guardaba en el más perfecto estado de revista la ropa, de entrenar y jugar, Agustín mimaba el césped. Prohibido pisarlo. Nadie podía hacerlo, excepto él. Era tal herrado de perfección de la hierba que su fama recorrió todas las turias futbolísticas. Y eso, que no lo tenía nada fácil. En sus inicios tocabas llegarlo a pie. La mejora llegó con la compra de un tractor, pero su baja estatura le impedía llegar a los pedales. Un contratiempo que salvó colocando unos tacos de madera. Era un manitas Agustín capaz de solventar casi cualquier problema. Como buen albañil, de sus manos también salieron un buen número de mejoras. Colaboró en la reforma de los vestuarios. Y podría decirse que el pardo 2 es en parte un poco suyo, ya que se cansó de sacar piedras de, si me lo permitís, de aquel pataqueiro que hoy es un campo de fútbol más o menos en condiciones. Fueron Blanquita y Agustín el equipo perfecto. Siempre pendientes del más mínimo detalle, disfrutaban de las horas en el pardo. Agustín fue un utillero de excepción. Encajaba a la perfección en el perfil de esta figura publicado por la prensa de la época, que lo definía como el de un hombre bajito, con una cierta edad, un poco pasado de peso y una pizca de mal humor. Metódico hasta el extremo, se encargaba de preparar las bolsas cuando el equipo jugaba afuera. En las expediciones nunca faltó de nada y a pesar de que no les gustaba mucho viajar, llegaron a reclores de las Turias entera en autobús para seguir al equipo, viajando incluso a Santiago de Compostela o a Madrid en las inolvidables fases de ascenso a la segunda B. Castor, Agustín o Boscov nunca dejó de seguir a su navia. Tampoco Blanquita, para quien cada lunes era sagrado comprar la voz de Asturias y leer todas las crónicas de los partidos de fin de semana. La primera, por supuesto, la de sus chicos. Ambos formaron una pareja casi única que supo ganarse el aprecio y el cariño de los cientos de jugadores que pasaron por el pardo. Inseparables se mantuvieron al pie de cañón hasta que las fuerzas se lo permitieron. Agustín falleció hace una década, un poco más, en 2013, y Blanquita lo hizo hace unos meses. Pero su recuerdo y su impagable labor son imborrables. Como lo es, todavía les aguarda aquellos bollos. Buenas noches a todos. Espero que lo paséis bien en esta gran velada que ofrece el Navia Club de Fútbol. Y, sobre todo, quería destacar el homenaje. Porque si hay gente histórica en el Navia, tanto Agustín y Blanquita no podían faltar. No podían faltar. ¿Qué decir de Agustín y Blanquita? Mi cuquina, como decía, como la llamaba él, fueron gente muy entrañable. Gente muy entrañable, muy querida, dentro de las duras, siempre estaban las duras y las maduras. Ahí estaban siempre, animando, llorando, riéndose, lo que tocase en ese momento. Recuerdo que con 13 años yo vine para el Navia Club de Fútbol. Vine para el Navia Club de Fútbol. Y no había categorías inferiores, nada más había juveniles. Y él era el que llevaba, el juvenil, me refiero. Tillero, delegado, hacía, quitando de entrenador. En algún momento, que no pude el entrenador, también lo hizo. Y ahí éramos todos iguales. Pero claro, a los 15 años me subieron para el primer equipo. En cuanto cumplí los 15 años, ascendía al primer equipo, me subieron. Y ahí ya pasé a tener galones, tanto con él como con Blanquita. Al neno no se le podía tocar. Igual que me pasó a mí, pues seguro que me pasó a mis compañeros, que se hubieran después, Virgi, etc. Y sí, recuerdo que de salir, llegar los viernes, perdón, llegar los viernes a entrenar y ver todo el muro delante de los vestuarios con las botas de fútbol todas limpias y engrasadas para jugar el domingo. Estaban impolutas, tanto en casa como fuera. Sé que les gustaría estar aquí. Porque conociéndolos como nos conocimos personalmente, está en el campo de fútbol y después una amistad familiarmente, les iba a gustar asistir fijo. Fijo. No lo duda. Siempre que había eventos, cenas, bodas de futbolistas o tal, a menos que fuese por fuerza mayor, siempre estaba. Y a Agustín le gustaba la juerrita. Entonces, más todavía, espero que su familia, que espero que estéis aquí hoy, pues disfrutéis de este gran evento o este detalle que hace el Navio Club de Fútbol, un pequeño homenaje a Blanca y a Agustín. No me enrollo más porque si no estaríamos aquí hasta contando anécdotas, estaríamos aquí toda la noche. Entonces, lo único que lo paséis bien, disfrutad de la velada y nos emborrachéis mucho, ¿vale? Venga, un abrazo a todos, chao. Hola, buenas noches a todos. Bueno, aquí aporto mi grano de arena a este homenaje a Agustín y a Blanquita, que yo creo que tanto se merecen por todo lo que dieron al club. Yo personalmente les tenía mucho aprecio y los quise mucho. Bueno, yo creo que era recíproco porque muchas veces así me lo hicieron saber, ¿no? Y bueno, los recuerdo, pues eso, siempre recuerdo, siempre que hablo de ellos con alguien, siempre me acuerdo de Blanquita porque siempre nos traía unos bollos que nos daba al final del partido para que comiésemos y tal. que hacía con mucho esmero, que estaban muy buenos, por cierto, y que siempre me acuerdo de eso, ¿no? Y qué decir de Agustín, que aunque tuviese un carácter así, pues un poco de mala leche, un poco de gruñón, pues siempre nos tenía todo preparado, nos daba de todo, ¿no? Me acuerdo un día antes de empezar un partido que entró en el vestuario, nos cerró la puerta y sacó un artículo de un periódico y creo que recordar algo que decía el título, que era así como ese pequeño ser, pequeño, algo así, era ese ser pequeño y gruñón llamado utillero, yo creo que era algo así. Y nada, el artículo venía a decir que, bueno, que aunque él nos echase broncas, aunque él nos echase rapapol, pues que siempre nos iba a tener todo preparado y que nos crecía mucho, en fin, nada, que sepáis que vuestros padres eran muy queridos por todo el mundo, ya estuviese en tiempo en el club o pasarse solo una temporada, siempre todo el mundo lo recuerda con mucho cariño y nada más. Hola a todos, soy Canito, para los que no me conocéis, y nada, jugué en el Navia durante unos años y tuve el placer de conocer a Agustín y a Blanca. Nada, decir de Blanca que era una persona maravillosa, siempre con un buen talante, yo la verdad es que durante toda la etapa que estuve en el Navia nunca la vi enfadada, era una persona con una bondad enorme, siempre tenía una sonrisa en la cara. Tengo que decir un poco lo contrario de Agustín, Agustín tenía un carácter un poco agrio a veces, pero tenía un corazón enorme. Para mí Agustín es una leyenda en el Navia, lo conocían en todos los sitios del fútbol de Asturias y del occidente, toda la gente conocía a Agustín. Tengo muchas anécdotas de contar de Agustín, por ejemplo, lo recuerdo siempre con ese puro en la boca, me encantaban los puros y las falias también le gustaban. Yo me acuerdo que le llevaba, cuando jugábamos los domingos en casa, pues muchas veces le regalaba algún puro. Y la verdad es que tuve mucha amistad con Agustín, era un tío muy bueno, muy bueno. Lo que pasa es que, bueno, también se enfadaba bastante, pero había que saber llevarlo. Yo creo que hacía un papel, tanto Blanca como Agustín, hicieron un papel en el Navia Club fundamental. Trabajaron muchísimo para este gran club. Y nada, solo tengo palabras de agradecimiento y de haber conocido a estas dos personas tan maravillosas. Y por último, pues nada, deciros que un abrazo muy grande a toda la afición naviega y que fue un placer jugar en ese gran club. Y sobre todo, mandarle un beso y un abrazo enorme a la familia de Agustín y de Blanca, que bien se merecen este homenaje. Un beso enorme a toda la familia naviega. Hola a todos. Cuando me llamó Nacho para comentarme que querían hacer un vídeo vinculado al Navia Club de Fútbol, lo primero que pensé fue en alguno de los grandes jugadores que pasaron por este club. Casi todos los focos y homenajes están ceñidos a este ámbito. Y mi sorpresa fue cuando me dijo que era en homenaje a Agustín y Blanquita, dos personas que también forman parte de este gran club y las que no se puede entender la grandeza de este. Hay muchas vivencias y anécdotas de todos aquellos años, pero con lo que yo me quedaría sería cuando yo empezaba en juveniles. No había más categorías inferiores entonces. Siempre tenías a Agustín al lado de los nenos para enseñarle las normas de convivencia dentro del vestuario y el uso que hacíamos del material. Con alguna riña incluida cuando no lo hacíamos como a él le gustaba. Y entonces era cuando teníamos a Blanquita al lado, siempre cariñosa y quitando la importancia de todo lo que habíamos hecho. Para mí fueron dos personas muy entrañables que siempre estaban al lado tuyo, que se alegraban cuando las cosas te salían bien y dándote todo su apoyo cuando tenías algún problema o no salía como tú esperabas. Algo que siempre recordaré y con todo el cariño hacia ellos. Hola, buenas noches a todos y a todas los que estáis aquí compartiendo esta velada del Nave Club de Fútbol que ha tenido la brillante idea de homenajear a Blanquita y Agustín. Dos personas que son importantísimas dentro de la historia del club porque si una institución deportiva o un club deportivo lo forman y lo forjan las personas importantes en su historia, lógicamente Blanquita y Agustín ineludiblemente tienen que estar en un puesto alto, en un escalafón de personas importantes en el Nave Club de Fútbol. A mí en lo personal que queréis que os diga, con 12 años empecé en el pardo a dar patadas y ellos ya estaban allí. Compartí etapas muy importantes en mi vida deportiva y probablemente de mi ciclo vital porque fueron años que cualquier persona los marcan y que yo compartí muchas cosas con ellos. Me consta que fui uno de sus niños bonitos y me tenía mucho cariño, no menos de que yo le estuve siempre a ellos. Me tocó librar un descenso en el último partido en el pardo con el Nave de tercera división y ellos estaban allí, con lo cual en las duras estuvieron y sufrieron como conmigo. También jugué tres promociones en descenso a segunda B y ellos estaban allí y disfrutaron mucho de aquella etapa. Lógicamente la idiosincrasia de aquel equipo con mucha gente de fuera, solo Robert y yo nos quedamos de casa, hacía que los turnos y el tema laboral hiciera que entrenáramos muchas veces solos, uno por cada lado. Pero nunca estuvimos solos, Agustín siempre estuvo ahí en las frías tardes de invierno, que ibas a entrenar solo y hablamos de lo divino, hablamos de lo humano, lloramos, reímos, hablamos mucho de fútbol. ¿Qué queréis que os diga? Compartí demasiadas cosas con ellos. Es cierto que la gente que estuvo aquí poco tiempo, en todas las plantillas que yo compartí, aún estando un año, procesaron un cariño y un respeto especial hacia ellos porque se daban cuenta que eran gente, personas de bien, que no tenían más que agradar, querían agradar colaboración, nunca una mala cara, aunque Agustín tiene la fama esa de gruñón, que Blanquete le decía, papá, deja los nenos, era su típica frase. Cosas que os podría estar contando aquí toda la noche, pero bueno, prefiero dejarlo así. Me alegro muchísimo de este homenaje, lo hubieran disfrutado muchísimo, es una pena que ellos no lo hayan vivido en primera persona, pero bueno, Gemma, Cachán, sus nietos que están ahí, espero que lo disfrutéis, como todos vosotros, y nada, me alegra muchísimo, es un detalle por parte de mi club de fútbol, repito, más que merecido a dos personas que en la historia de Navia merecen estar en el más alto. Venga, un saludo y un abrazo a todos, disfrutar del noche. ¿Qué decir de Agustín y Blanqueta? De los abuelos. Siempre lo recordaré en la esquina del córner, al lado de la lavandería, donde a los descansos iba yo a por algo de chocolate, que siempre tenía el abuelo escondido por ahí. Muchas, muchas tardes me tengo pasadas en el paro, jugando al fútbol, donde aprendí a andar en bici, dándole la lata al abuelo, sobre todo, la abuela con las flores y el abuelo con el césped, que tenía el campo como la alfombra. Otros recuerdos que me vienen a la mente son las fases de ascenso de los 90, los viajes con la abuela a Vigo, a Madrid, a Santiago también. Pero si tengo que acordarme de un día en el que vi a esa abuela especialmente feliz, fue en un partido a final de temporada contra el coyoto que ganó Navia 3-0. Y al acabar estaba el abuelo con canito llorando, que sabéis que era de lágrima fácil. Otro día igual no tan feliz para él, que siempre contaba la abuela con mucha gracia, fue cuando me fui al andés y ella no sabía cómo plantearle el tema. Entonces un día, el abuelo esperando por la cena, ella le dijo, Castor, tengo que contarte algo, el nen que marcha para el andés. Entonces él, sin articular palabra, se levantó de la mesa y fue para la cama, sin cenar. Se reía mucho la abuela siempre que lo contaba. Por otro lado, y para acabar, me enorgullo hace mucho que el Navia se haya acordado de mis abuelos. Espero que estéis teniendo una feliz velada y que mis padres estén tan orgullosos de los abuelos como yo lo estoy de ellos. Buenas noches. Bueno, después de este motivo vido, como decía, pues bueno, ahora tenemos también otro pequeño detalle que entendemos que debe ser así. Hace ya cuatro años se inauguró en el Campo del Pardo una zona que se llama el Rincón de las Leyendas, donde aquellos futbolistas con algún dato importante, o sea, más partidos, más goles, bueno, con alguna reseña, pues lo solemos poner en el Rincón de las Leyendas. Entonces entendemos que no podía ser de otra manera que Agus y Blanquita también tengan su espacio en el Campo del Pardo. Y así lo hicimos, lo pusimos lo más próximo a su área de trabajo que era la habitual. Entonces, bueno, es un poco lo que sale es esto. Estos son los preparativos, como podéis observar. Ahora al final del vídeo saldrá terminado y espero que os guste. Si os digo que queda la espera de... Hoy queríamos sacarlo ya en el homenaje, que es cuando tiene que sacarse, pero bueno, queda la espera de una inauguración formal en un partido de casa del Náguez de fútbol. Y así lo haremos para sacar las fotos correspondientes y hacer un pequeño acto para refrendar todo esto. Y nada más, yo podría contar 200.000 millones de acércotas también de Agus y Blanquita, pero bueno, me extendería bastante. Alguna bronca también llevé. Merecidas normalmente. Entonces, nada, ahora después de que observemos si damos puestos el cartel o no, que hubo dudas, pues nada, solicitaremos la presencia de Gemma y Cachán, porque tenemos aquí un par de detalles que nos gustaría entregaros, pero bueno, a ver si lo damos hecho. Pero bueno, estando en manos de Nacho nunca el problema ha habido de ningún tipo. Hasta aquí. Esta es la placa que quedará ahí para toda la vida en el campo del palco. Bueno, Cachán, Gemma, si podéis comer por aquí un momentín, vosotros, por favor, tenemos un pequeño detalle que daros de parte del club por agradecimiento infinito a la labor de tus padres, de tus suegros. David, os hace una pequeña placa en recuerdo para que tengáis en casa como recuerdo del club y para Cachán, pues una camisa del Navia para que la disfrutes y la uses y la asustes. Y nada, por lo demás, después de este homenaje tan, bueno, tan modesto, pero a ver tan emotivo y tan sentido por esta parte creo que es hora de... Bueno, pues seguir adelante y empezar a cenar y de aquí en un año como suele decirse, ¿no? Que viene más y mejor. Bueno, pues, gracias por venir a todos. Aplausos. 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 No busca las ganas que me sacó hasta la última gota de amor